La Secretaría del Bienestar ya está dando noticias sobre la nueva incorporación a la pensión de 60-64 años para las mujeres. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y afortunadamente ya empezaron a dar las primeras señales las autoridades del bienestar de cómo será más o menos el proceso para incorporarse a la pensión de las mujeres de 60-64 años. Y tal como lo ha señalado la señora presidenta, este proceso comenzará con las mujeres indígenas y las mujeres afromexicanas. Y posteriormente a estos grupos, las primeras mujeres que tendrán acceso a esta pensión serán en el 2025 las mujeres de 63 y 64 años de edad. Pero ahí no queda la cosa porque además ya están dando nociones sobre los documentos que se tendrán que presentar. Les dejamos a continuación lo dicho por la delegada del bienestar en el estado de Nuevo León. Ahorita también valdría la pena porque también a través de las redes sociales hemos estado recibiendo sobre todo muchas preguntas que tienen que ver con los próximos programas que van a arrancar ya muy pronto. Estamos ya a menos de tres días, estamos ya casi en la cuenta regresiva del cambio, en este caso, de presidente a presidenta. Ya nos falta muy poco y la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, de alguna forma ha hecho mención durante la campaña y también en sus, de alguna forma, conferencias que ha tenido también ya desde hace tiempo, ha comentado cómo van a empezar a funcionar algunos programas. Dentro de los programas que más nos dan a lo mejor incluso preferencia que quieren tener más datos, a través de las redes sociales tenemos, por ejemplo, las mujeres de 60 a 64 años. Nos preguntan, ¿y cómo va a ser en este caso la inscripción? ¿Nos van a ir a visitar a la casa? ¿Qué documentos debemos de tener listos? Entonces vamos a tratar de irles resolviendo las dudas conforme también nosotros vayamos teniendo un poco la información. De momento podríamos decirle que la incorporación va a ser gradual, es decir, van a ingresar primero las mujeres que se encuentren de 60 a 64 años, siempre y cuando pertenezcan a un grupo indígena o en este caso pertenezcan a un grupo afro-mexicano. Entonces, para que ustedes de alguna forma lo consideren, siempre y cuando pertenezcan a este grupo, de 60 a 64 años. Las personas, las chicas que en algún momento dado tienen ya 64 años y 63 años y no pertenecen a ningún grupo indígena, van a ser las primeras que van a ser atendidas. Ellas van a recibir obviamente la información para que también se acerquen a los módulos donde vamos a estar incorporando, así como lo hacemos con las personas de 65 años, igual vamos a hacerlo a través de módulos donde vamos a recibirlos, vamos a darles obviamente toda la atención y vamos a trabajar con la información que ustedes nos vayan dando, con sus documentos. Entonces, las primeras que van a ser atendidas van a ser las mujeres que tengan 64 años y 63 años. Es muy, a la par de fechas muy próximas, vamos a incluso estarles difundiendo cuáles son nuestros módulos en todos los municipios para que también ustedes se mantengan pendientes y alertas de esta información. Ellas se tiene contemplado que reciban su tarjeta en el 2025. Entonces, nada más en el 2025 serían atendidas las mujeres que pertenezcan a la edad, en el rango de la edad de 64 y 63 años, para que después, ahora sí, en el 2026, puedan realizar también este trámite las mujeres que se encuentren con la edad cumplida de 63 y 62 años. Llegará un momento en el que va a ser gradual y entonces ya va a ser universal para todas las que tengan de 60 a 64 años. Espero haber sido clara con esta información. Nada más las que pertenezcan a un grupo indígena, sí va a ser respetado que pertenezcan en el rango de 60 a 64 años. De cualquier forma, vamos a estarles manteniendo ahí con la información, con los datos claros de cuáles son, en este caso, nuestros puntos de atención. Vamos a pedirles también que, por lo menos las mujeres que tienen ya 64 años cumplidos y 63 años cumplidos, tengan a la mano su identificación vigente. Una identificación, recuerden que es lo que hemos mostrado con una identificación, pues a lo mejor su credencial de INEPAM, su identificación, en este caso, que le sirve para votar, la de INE, pueden también a lo mejor hacer uso de su presaporte. En el caso de los hombres, pues no es ahorita el momento, pero cuando se ha incorporado a 65 años, ha funcionado, por ejemplo, la cartilla, pero en este caso, a lo mejor, esa va a quedar excluida. Entonces, bueno, tengan pendiente su documentación, una identificación original vigente. Es importante que la tengan, su CUR también, que obviamente esté validado por el registro civil, para que también no haya, a lo mejor, algunas situaciones donde tengan alguna duplicidad, o a lo mejor tengan incluso el dato de que asocian dos o más CUR que en algún momento dado hayan tenido durante su vida. Entonces, bueno, el CUR es importante que lo tengan, un comprobante de domicilio, y también su acta de nacimiento. Entonces, en el caso del acta, no se preocupen, no tiene que ser un documento actualizado, lo único que sí les pedimos es que esa acta tenga, hasta cierto punto, sus datos legibles. Es lo único. Esta información deberán tenerla lista, tanto en original como en copia, porque en algún momento dado les vamos a informar cuáles son los módulos de atención para que ustedes se acerquen. Y también, seguramente, les vamos a dar también los horarios, en los que van a estar trabajando esos módulos, y también el periodo o el calendario en el que vamos a estar atendiendo, así como lo hemos estado haciendo cuando incorporamos. Entonces, para las personas que han estado preguntando sobre este programa, pues bueno, ahí vamos a irles adelantando poco o poquito conforme vayamos teniendo noticias, créanme que se las vamos también a transmitir para que también ustedes se vayan preparando. Desde luego, cuando la señora presidenta o la Secretaría del Bienestar den a conocer los requisitos puntuales para incorporarse, se los daremos a conocer. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos, hasta la próxima.